hola hola espero que se encuentren muy 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 bien a veces le preguntan a uno o le cuentan a un escribir es que comí tal cosa y me cayó mal bueno será que los alimentos se enferman pues sí los alimentos se enferman y no necesariamente es porque lo que acabo de comer me cayó mal me indigestó me inflamó no muchas veces los alimentos que nos generan en estos momentos vómitos diarreas o algún otro síntoma con alimentos que consumimos ayer antier por la mañana y no necesariamente el que se come inmediatamente y por qué pasa esto bueno algunas de las causas son primeramente por no enfriar la sal adecuadamente luego por no casi cocinar o recalentar bien los alimentos o pues no mantener los alimentos en climas calientes que sean mayores de 60 grados o fríos menores a 5 grados de temperatura y por qué hablo esto porque resulta que a los alimentos estar en temperaturas de almacenamiento no adecuadas pueden producir un montón de organismos microorganismos patógenos bacterias virus este hongos que que van a causar ese tipo de patologías principalmente diarreas vómitos escalofríos sudoraciones fiebres y un montón de enfermedades que nos van a hacer sentirnos muy muy mal y muchas veces no vamos a poder saber cuál fue la causa entonces cuál es la única recomendación o la prevención pues mantener los alimentos adecuadamente reservados ahora bien que la cual que lo ideal pues mantener los alimentos siempre entre en temperaturas si son en frío menores a 5 grados y si son en calor mayor a 60 grados si resulta que por alguna razón tenemos los alimentos entre 5 y 60 grados que es la temperatura de peligro o sea la temperatura donde más crecen microorganismos tenemos que recalentar a más de 74 grados para evitar pues obviamente alguna enfermedad en las personas que van a consumir ese ese alimento el tiempo y los factores en los que esté o sea entre más tiempo estén los alimentos en temperatura de peligro pues más microorganismos van a generar cuáles son los alimentos muy peligrosos bueno los alimentos húmedos por ejemplo las carnes alimentos con alto contenido proteína entonces qué es lo que pasa estos alimentos no pueden estar entre por más de cuatro horas en una temperatura peligrosa cuál es la temperatura mínima de cocción bueno en caso de las aves 74 grados centígrados la carne más de 70 la cocción en microondas más de 74 grados es importante que los más alimentos estén bien cocidos y pues obviamente sin caso de ser posible tomar la temperatura cuando los estemos calentando qué es lo que pasa que muchas veces apenas se entibiamos entonces qué va a ser importante para el recalentamiento hervir los alimentos porque garantizamos que se va a llegar muy cercano a 100 grados centígrados entonces ya con eso garantizamos cubrir todas estas temperaturas antes descritas ahora para finalizar conservación en frío que lo recomendable que nuestra refri o con este a menos de 5 grados centígrados una refri que ya esté a 6 a 7 ya es una refri que está conservando alimentos en temperaturas de peligro de igual forma el congelador pues tiene que estar a menos uno menos cero a menos uno perdón o cero grados centígrados ok importante rotular los alimentos no conservar en refrigeración más de tres días ya una vez que tienen tres días ya hay que descartarlos y pues conserve en refrigeración máximo tres meses recuerde que con la adecuada conservación de los alimentos podemos evitar enfermedades que muchas veces no vamos a saber ni el origen que tienen pero pues se han realizado o se han dado por una conservación inadecuada en nuestros alimentos eso sería todo por hoy